¡Hey! ¿Qué tal los dacos y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y sean bienvenidos a CINAME. Así es, como están viendo en el título, voy a reaccionar a la película de Black Clover, que no terminé de ver el anime, me falta la última saga. Pero, hey, la película no tiene nada de canon, así que por mí no hay problema. Igual, si quieren venir a verme, pueden ir a mi canal de Twitch, que lo estaré reaccionando el día martes a las 4pm hora peruana. ¡La tengo re grande! Ok, mi estimado Codese, que la tienen re grande, y porque la tienen re grande, los que la tienen re grande, van a venir el directo a esa hora, sin ningún filtro ni nada por el estilo. Y sí lo voy a subir acá en YouTube, obviamente, pero ya con el filtro y toda la vaina de la cosa. Y nada, muchachos, así que los espero el día martes aquí en Twitch, y ahí me cambié el nombre para que me encuentren fácil, sin amiguité. De todas maneras, les dejo abajo el link del canal para que en 1x3 me vayan a seguir. Y nada, muchachos, espero que estén en un sol les haya servido, sin edición, sin nada, y sin trailer, porque para que se vea directo, para que se vea... Ya, manita arriba igual, ¿ok? Compártanos, suscríbanse, y yo me esperaré con la frase más conocida de este y todos los videos. Si le han vencido en el video de este canal, te tienes que retirar. Así que, ¡corte! ¡Suscríbete!